Cuando un cierto grupo de amigos se reúnen en el mismo lugar Pasará de nuevo esta noche Un festival inesperado El ritmo comienza a sonar La tranquilidad es robada Esas voces evidentes Resuenan en mi cabeza ¿Qué cosa le gusta a esa persona? Acabamos de hablar sobre ese tema Todo menos como como Tanta mañana como el futuro Y ve a lastima Esta tensión Es la señal de la fiesta No, 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 no Volveré a casar No es el final En nuestra noche Con nuestras voces Es el momento Solo, 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 solo en la noche